Hoy, en los supercívicos, queridos hermanos, bajaré hasta las entrañas de la tierra, hogar del chamujo y de todos los... ...es estos que hicieron la línea 12 del metro para curar, para curar a todos los enfermos que no pueden caminar. Amén. ¡Ábrete! Bienaventurados sean todos aquellos enfermos que no pueden caminar. Vean lo que voy a hacer. Agua bendita. Y haré que esta chica pueda caminar, porque ya vas a poder caminar. Estás utilizando el lugar reservado para la gente que lo necesita. Levántate, amiga. Por favor, levántate. Parece que el agua bendita no sirve. Me voy a tirar un poquito más. Vean el milagro. Vean el milagro. Vean el milagro. Levántate y... ¡Milagro! 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 ¡Muy bien! ¡Grito, milagro!